Mire, yo, respecto de esto, decir claro que nuestra postura no varía. Tenemos una postura, además, común, no solo en la comunidad, en Castilla y León, sino que las cuatro comunidades afectadas, Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, hemos dirigido la misma carta, los cuatro presidentes, al presidente del Gobierno. Bueno, entendemos que solo desde el diálogo, desde el entendimiento, podremos llegar a un acuerdo. Queremos rechazar la política de imposición de la actual ministra de Transición Ecológica. Así no se hacen las cosas. Nos parece una actitud reprochable y deplorable. Lo que pedimos es diálogo y entendimiento.